Sabes que en el cielo reverberá el tiempo Sabes que los años mudan la piel Debes reinventarte, cambiar de estación Muta nuevamente, evolución El hilo de la tierra Lleva el tiempo en su lanchera Ya llegó el momento de recomenzar Saboreas el fruto, dulce manjar Debes reinventarte, cambiar de estación Muta nuevamente, evolución El hilo de la tierra Lleva el tiempo en su lanchera Muta nuevamente, evolución Muta nuevamente, evolución